Se vuelve a calentar el ambiente en la Universidad de Córdoba, esta vez por amenaza a los miembros del sindicato de la institución. Al parecer, seis de los directivos de la organización gremial con nombres propios fueron objeto de un correo intimidante. La Universidad de Córdoba Sintra Unicol es preocupante, ya que en el día de ayer llegó un mensaje vía correo, una amenaza a seis directivos de la organización sindical, el cual hace llegar un mensaje, dice, ante la alianza narcoguerrillera-santista que quiere tomarse al país desconociendo los avances a la equidad democrática, regalando a los centros de educación superior, a la plaga guerrillera, a nuestro bloque norte de claro objetivo militar, a los babosos Ayepé de la Costa, Diogenes Ayazo, Silvia Mausa, Ferly Negrete, Estefan Romero, Daniel Acosta, Armando Restrepo y un mensaje que es un poco preocupante, donde dice, los muertos no se reparan, se entierran. Estas personas amenazadas casualmente hacen parte de la mesa de reparación de víctimas a nivel nacional y últimamente habrían hecho denuncias con respecto a los procesos que se lideran en dicha mesa. Los que están aquí anotados en este listado hacen parte de la mesa de reparación, el cual la Universidad de Córdoba, como ha sido institución piloto de reparación, se encuentra en estos momentos instalando mesas donde se están haciendo algunas declaraciones, donde nosotros estamos exigiendo la salida de algunas personas que son instrumentos, o que fueron instrumentos de los grupos paramilitares en ese momento para hacer algunos cambios en algunos de los diferentes actos administrativos que se realizaron para favorecer a este grupo de personas que en su momento se nombraron la Universidad de Córdoba. La rectora del alma mater, Alba Durango Villadiego, rechazó estas amenazas y expresó su solidaridad y acompañamiento con el sindicato. Además hizo un llamado a las autoridades para que investiguen estos hechos y se puede esclarecer el origen de estas amenazas. Rechazamos de manera contundente las amenazas de las que han sido víctimas los miembros de esta comunidad universitaria. En las últimas horas se han conocido nuevas intimidaciones en contra del presidente y los miembros de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores Intra Unicol. Manifestamos nuestra solidaridad y el acompañamiento de esta administración a las personas que están siendo víctimas de estas amenazas que quieren claramente desestabilizar los procesos de recuperación institucional que avanza con éxito en este periodo administrativo. Les solicitamos a las autoridades competentes en forma urgente iniciar los procesos investigativos que ayuden a esclarecer y a identificar a los responsables de estos hechos lamentables. Igualmente recordamos que la semana anterior esta administración también denunció otra amenaza de la que es víctima un miembro del Sindicato de Profesores de nuestra universidad y ya es hora de que los organismos de seguridad del Estado entreguen resultados sobre el particular.